Cuando nos propusieron o nos pusieron encima de la mesa este proyecto, yo realmente lo que sentí fue una emoción vibrante. Era la oportunidad de que convergieran dos de mis ídolos, Vivaldi, por supuesto, del que soy un apasionado de toda la vida, y Ara Malikian, dos personas innovadoras, revolucionarias en su estilo, y el tercer punto de conexión, o lo que nos liga a eso, realmente era el crear una experiencia inmersiva que estuviera al nivel y a la altura de estos grandes genios. Y, sobre todo, con una visión muy clara, que era el trascender más allá de lo que es un concierto, sino vivir una experiencia desde dentro, de manera que fuéramos capaces de transmitir todos esos valores que están dentro de la obra de Vivaldi sobre la naturaleza y atraer al público joven hacia la importancia de mantener los valores de la naturaleza, la sostenibilidad, y, sobre todo, esa visión tan moderna, por decirlo de alguna forma, que podemos dar de la música clásica. Y eso realmente es un reto, es un reto apasionante, y creemos que tenemos que tener unas cotas muy altas en un proyecto que creemos que tiene un gran recorrido y que, sin duda, apostamos que sea un referente internacional. Bien, cuando uno va a un concierto, lo que ve prácticamente es tocar a unos músicos, una interpretación magistral, pero para eso tienes que desplazarte, tienes que estar en ese momento y estar allí. Cuando ves solamente una experiencia en realidad virtual, pues uno de los grandes riesgos que tienen estas tecnologías es, muchas veces, el poner poco valor en lo que hay realmente. Esto es frivolizar demasiado lo que es la experiencia. ¿Cuál es el gran atractivo de las experiencias inmersivas, que van un poco más allá de la realidad virtual? Es crear un contenido más próximo al público final y que lo pueda vivir como una experiencia personal, en primera persona. Esto es como un concierto privado, pero, además, contextualizado con ciertos elementos. Vamos a trabajar con un estudio en California que nos está preparando unos entornos virtuales sobre los distintos escenarios de primavera, verano, otoño e invierno. Y la experiencia que vas a vivir es única. No la puedes vivir ni en un concierto ni en el cine. Es algo prácticamente hecho para ti y que, en primera persona, vas a disfrutar de unos músicos, de una composición y de un intérprete realmente genial. Y esa experiencia, tantas veces como la veas, tienes la oportunidad de reimaginar muchos conciertos en uno. ¿Por qué? Porque vas descubriendo, date cuenta, que al estar dentro de ese mundo, es una experiencia inmersiva, vas descubriendo, vas conectando las neuronas con distintos elementos y la forma de vivir la música y de sentirla realmente te atrapa. Esto no es una teoría. Esto es algo que tenemos contrastado con la primera experiencia que hicimos con la escuela, que fue a la música con los cinco sentidos. Te puedo decir honestamente que no hay ningún proyecto que yo conozca y prácticamente los conozco todos a nivel mundial que tengan ya tres años de vigencia. O sea, tres años recorriendo colegios de toda España e incluso de Colombia y que los niños salgan realmente emocionados y apasionados sin saber quién era ni Respighi, ni Tchaikovsky, ni Mozart, pues realmente ya te está diciendo cuál es el valor que tiene el aportar la tecnología con la música y aproximarla a ese público joven que realmente está muy necesitado de nuevos medios y que no sean medios tan rápidos como el Twitch, el TikTok o pequeños vídeos de 10 segundos donde prácticamente no se dice nada. Bien, realmente la experiencia que estamos diseñando en este caso es algo que va menos dirigido como eran otras experiencias anteriores. ¿Por qué? Pues porque realmente la juventud está muy acostumbrada a trabajar o a interactuar con juegos, con móviles y lo que les gusta es tocar, mirar, sentir, no solamente ser observadores. Si en estos contextos cuando tú entras eres parte de la historia y te mueves, interactúas, realmente tienes la sensación de que eres parte de la historia y que tú estás construyendo esa historia porque está hecha para ti y eso de alguna forma en el cerebro y en tu educación impacta de una forma muy rápida y muy importante. Los niños que están muy acostumbrados y las niñas en los colegios a escuchar y no hagas esto o haz lo otro, cuando verás la oportunidad de decir descubre y cuéntame lo que has visto. Si se lo haces a 10 estudiantes de un aula te van a contar cosas muy distintas. Uno se va a quedar con que había un violinista que se acercaba a la cámara, otro se va a quedar, oye, escuchaste el susurro de los violines, oye, el tema del cuco era realmente espectacular. Eso realmente destapa las neuronas y activa a los chavales. Y luego acabarán sabiendo quién es Vivaldi o no, pero esa vivencia que han tenido en primera persona les va a quedar. Lo importante, que esto sea sostenible en el tiempo, que no sea solo una experiencia de tres, cuatro minutos de un taller en un colegio, sino que en los colegios estas tecnologías, vamos a decir, inmersivas, se vayan implantando. Nosotros llevamos más de seis años, siete años, haciendo experiencias inmersivas en los colegios, pero para formar a los profesores que entiendan cómo hacer una clase inmersiva que no necesitas ni cámaras, ni micros, ni nada. Es poner al alumno en el centro, en el foco de la acción y todos alrededor, interactuar con él, cambiar un poco el paradigma. Entonces, eso cuando lo ves con las gafas, dices, bueno, y si no tengo gafas, hazlo en clase. Hicimos una experiencia en un instituto con carros de fuego. La clase de música era una maría. Cuando hicimos aquella experiencia y lo vieron los chicos, de pronto unos tocaban en un grupo de rock, otros tocaban música clásica y de pronto allí salió una nueva energía que surgió de esa experiencia compartida. Entonces, no es solamente una experiencia de realidad virtual, no es solamente un concierto, es una experiencia que hay que vivirla en un todo y arroparlo dentro del contexto educativo, de forma que a través de talleres o a través de evolución, incluso grabar las propias experiencias que están viviendo los alumnos en clase, tiene un valor espectacular. Entonces, por eso creemos que realmente este tipo de avances y sobre todo cuando trascienden más allá del colegio y llegan al público, elimina las barreras de, bueno, la tecnología, los dispositivos, hay que saberlos utilizar convenientemente, perfectamente, porque los vas a utilizar. Sin ellos no puedes salir a la calle. Lo que pasa es que prácticamente los utilizamos al 10 o al 20% de su capacidad y si somos capaces solamente de subir un 30 y llegar al 50 o al 60, realmente es espectacular las cosas que se pueden hacer. Pero hay que romper esas barreras y estar convencido de que lo que se está haciendo, adecuarlo a tus necesidades, al contexto y al entorno, porque al final las empresas trabajan con tecnologías y si los niños no saben utilizarlas, van a tener un reto muy complicado de resolver, cómo adaptarse a ese nuevo medio que además cambia permanentemente.